Como tal... como tal... como de ulti es el que hacía... Sí. Bueno, es PS3 todavía, eh, chicos. Yo ya me componía antes. Y claro, veo a estos jugadores jugar ya y pienso que ser PS3 y si o si, pero no. Y bueno, el Neutral, que... vamos a ver como de incómodo puede llegar a ser para mi ulti, porque es muy grande. Miza tiene una espada muy larga. Bueno... Para la cola de ultima es muy más larga. Es todavía más larga, es que la tiene muy grande. Es que muy grande, encima de las bolas... Y ahí está, esa bola a la que nos referíamos. Y no está a un máximo, eh. Y ahora está... Vuelve otro Backe. Y ahí le hay canchao. Que buena cola, tío. ¿Cómo ha llegado? Que... ¿Cómo la golpeo? Sí, la cola le va a pasar por encima a la cabeza. Mucha queza, mucha queza, pero... ¿Cómo queza? ¿Qué es eso? Y ahora... Va 1-0. Eh, un esto por encima, verdad. Estoy내 con ventaja ahora mismo. A ver cómo intenta recuperar este Kendo. Claro, ahí tienes que ir con mucho cuidado el Figo por si... Kendo cambia a Pira. El 85% explotar. Y Kendo que antes te he visto muy suelto. Y ahora que veo... Ahí está. Uy, que buscaba ya el Aps más ahí. Madre mía, Cigo. Relaja ya, relaja ya el Ano. Buscaba la opción. Y ahí lo mata. Un down el Aper. Sí, Aper. La clásica. La clásica de Pira. Igualmente tiene muchísima ventaja ahora, Cigo. Voy a matar. Uy, 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 uy. La gente se vuelve loca en la Venue. Por favor. Digo, un poquito de respeto, eh. Hasta aquí, ya lo digo. Qué bien lo esquivado que entra ahí. Y empiezan los combos. Cuidado. Cuidado. Cuidado al downer. Cuidado. Que te matan ya. Eso. Uhhh. Y el Estran, qué bueno. Cómo pega el backer. Kendo no se rinde en ningún momento, eh. La mentalidad de top players. A ver cómo lo hace ahora Ciboto o Kendo. A ver quién se consigue matar. Porque Ciboto esta porcentaje de muerte. Y... Y Kendo pertenece... Uy, no puede ser. ¿Lo mata a 48? ¿A 48%? Relaja ya. Relaja el Sphilter. A 47,5. Ahí lo tenéis. Como ha baiteado, eh. Con la bolita pequeña. Cigo, tío. Vivo. 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 Esa. Vivo. Y al la mata a... Mira el beso. Es mi YouTube no está fuera. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya se rompe enseguida. Pero así, la han marcado. La han cargado máximo. Claro, y... Pero... Es que me ha salado como con la p*** del Smash. Tienes tu pera caso el Smash. Es que yo no entiendo. Quiero pensar que no tiene. Claro, y... Quiero pensar eso. Como tengo tipe... Cuidadico porque... Yo... Mi opinión de los personajes... Si un perro chico... Que se ha concluido con la barra. Es una mecanica especial que tiene. Y eso me parece de nuevo. Es una mecanica extra... Que dirían que sea normal como la misma. No tiene nada. No tiene nada. Pero si tienes puro... Puro juego. Si puedo entrar y... A ventas. Ahora tenemos que cambiar la follow bastion. Que siendo ya sacado este stage... Con anterioridad... Que parece que se siente bastante cómodo aquí. Eres más pequeñito. Puedes meter mucha presión con Mílcera. A ver... Digo que bueno... Vamos a ver... Si no está muy incómodo aquí. Estoy viendo esta otra vez... Con mucha ventaja. Si, digo... A ver... Si, está tranquilo. Vamos a generar un poco de un perito... Porque no agarra. Es que... Ahora empieza el terror. Ya está. Ya se lo ha llevado. A ver... No cuánto la ha matado... Oye... Si... No. 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 No está bien. No está bien. No está acostumbrado a morir así. Por puta. Ya... Una stock completa, eh. De ventaja. Y... Kendo está desatado ahora. Y sigue sacando ventaja, eh. Cuidado. Otra vez con Pira. Va a ser de lo mismo. Si, si. A ver... Si algo tengo claro... Es que Figo no va a volver a sacar este escenario. Madre mía. No la ha tocado... Ha sido un 0. Creo que no. Pero... Si, la ha tocado así una vez. Ha sido una vez. Exacto. Kendo, por favor. Me la ha tocado también un poco, eh. A ver... Igualmente... Figo nunca se ríe en situaciones. No. Va a intentar remontarla. Y en caso de que pierda. Claro. Si. Pero es lo más probable. Porque mira en cuenta la situación ahora. Pues volverá más fuerte en la siguiente partida. Buen roll hacia adentro. Para evitar la presión. Pero vuelve a estar fuera. Así es que... Kendo está manteniendo una presión. Una presión muy externa. Muy preciso. Y ese último. Lo que hay que hacer. Hay una nueva tecnología ahora. Lo sabemos. Apsmash. Atomar por culo. Uy. Stock. Madre mía. Tienes pecado activos. No. No. Se dice pronto, eh. Pero... Madre mía. No es nada fácil hacer eso. Uno, uno. A ver que es el siguiente que se lleva a la ronda. Polo Bastion ha sido el primer partido. Te lo tengo ya. No es mentira. Que tiene que dañar este. No es mentira. Verdad. Y luego... Pero bueno. Qué alegido. Te lo tengo. Eh... Eh... Que miro. Tengo todo un stop 3 de Madrid fácil. PS2 a la consiguiere. Por supuesto que lo es. Es que es stop 3, segura bien. Me juego mi brazo derecho. Aquí empieza la tercera ronda, a ver como empieza aquí, si consiguiera hacerse un maravillaje. Y vamos a ver, porque ahora Kendo está muy subidito, no es para menos, si esto es. Pero es que Figo dice, no, ahora a mi me toca mantener la presión. Fíjate ya enseguida como en cambio de stage ya le sabes que si quiere. Es más neutral para los dos. Y ahora pues, lo que quieras que no, Mitrath ya no está tan mucho más adelante. El escenario es mucho más grande. Empiezan los problemas, y cuidado con los atracos. La que se acaba de comer Figo, madre mía, que buena Kendo la acaba de hacer. Está con el Scythe. Uy, 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 uy. Esa bola. Está a 97, recordemos que... Hay que estar a... Ese momento en que empieza a cambiar el end y dices que... ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? ¿Qué tiene el end? ¿Cómo? La presión. Creo que... Creo que no está muy... ¿Está calificado? Uy, qué buena. Qué buena, Figo. Por favor. Por favor. Tiene calles, echadas. Aparte de ser, bueno, coloreando chas de Sichas. Es bueno también hacer eso. ¿7? Bueno... Si vienes, sí. Está a 47%, recordemos que así murió la última vez. Eso. No estás nunca seguro. Menos por el escudo así. Uy. Qué leída. No ha explotado. No ha explotado. Kent no puede salir y puede hacer cosas. Ah, sí. Bueno, a la siguiente... Ah, ya está en puerta cerca. Ok. Pero aquí... Tiene pira por encima así que... Y que también está en puerta cerca. Sí, sí. Muchísimo cuidado. Yeah. No me imaginas practicar este juego... Ya no podías ser tan comprometido. Se duplice. Es increíble. El minuto. Pues no, yo no practico, tío. Es inexperable. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Y ahí, upthrow a Dammar por culo. Vale, 115v. ¿515v? Eso no es nada para Mithra, eso. Pero a ver, estamos vías. Queremos que Figo gane. A ti, Digo, por favor, mantén la stock. Ahí empiezan los combos. Uy, que buena, le viene. Betil está afuera. Salto. Mucho cuidado con los aéreos de Mithra ahora. No hay que comerse ninguna tontería en el borde. Que bueno, Digo. Que buenos kendo. Todos sabemos. Sube en teleport. Sale muy bien de la presión. Que buscan. No sé qué ha buscado, ha sido raro. Buen pera de shield. Cómo se lo ha jugado Digo. La bola, le reduce el escudo. Está en las últimas. Ojo, ojo, ojo. Esto no se ha acabado. No se ha acabado aún. No se puede remontar, que no puede remontarlo. No sé cuánto pesa Mithra. No sé si le podría matar con Afro. Creo que sí. Creo que sí. 121. Un poquito más. Ya estaría por un agadro. Se da mucho miedo. Busca espectáculo. Esa es ilegal. Eso no vale. Es best of three, chicos. Ojo que sí, Digo. Ahora... Ahora haciendo ya no puede esperar. Está prohibido. Está vetado. Y ahí está el speed. Buena cazada. Muy bien jugado por los dos. Todos uno para Ziggoto. ¡Vamos, Rafa! Ya están cantando a Alicante por aquí. Muy bien jugado por parte de los dos. ¿Has sacado a la cámara? Sí. Grande. Yo predisco que Ziggoto hoy va a ganar el torneo. No lo hemos probado. Bueno, la pista me mueve por el medio, etc. Yo confío en Ziggoto. Es nuestro señor. Muchos nos reímos de él. Pero al final acabo... La más cigana... Has invitado a cerveza. Ah, sí. Claro. ¡Ziggoto! ¡Cara! ¡Hola! ¡Eh! He invitado a cerveza, eh! ¿Qué? Hay gente por el chat. Sí, somos 109 personas. Véntete conmigo, véntete conmigo. Véntete conmigo. ¿Estás contigo? Sí. Venga. ¿Cómo te das paro? Mira, voy a decir una cosa. Y si se cuente, igualmente. Venga.